Ah, pues no me voy a parar, eh. Voy con calmita. Chino de la madre, güey. Chino de la madre, güey. Chino de la madre, güey. Sí. Seguían cuatro o cinco. Ya ni se me duele Vete con cuidado Vete con cuidado No mames Esta bien suelto Tiene un chiste de perreno No Tiene un chiste de perreno No 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 Unos, 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 unos. ah